Tanto tiempo Nuestras almas se juntaron tanto así Que yo llevo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras tu existencia en mi vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevarás Sabor a mí No pretendo Ser tu dueño No soy nada yo No tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan poco que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años muchos más Y yo no sé si tiene amor la eternidad Pero agitada como aquí Tú por fuerza llevarás Sabor, sabor a mí Te digo que no pretendo ser tu dueño No soy nada yo no tengo vanidad No soy nada yo no tengo vanidad De mi vida Por fuerza llevarás Sabor a mí No soy nada yo no tengo more No soy nada yo no soy No soy nada yo no tengo